Buenas tardes, mi nombre es Amalín Ramos, soy abogada, trabajo en la Dirección Nacional de Asistencia Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres. El día de hoy venimos a compartir con ustedes una charla sobre un tema que está muy vigente, que es el tema de la violencia laboral, específicamente en lo que tiene que ver con las mujeres, con las diversidades y cómo se intersectan estas problemáticas discriminatorias en los ámbitos laborales. Y hemos traído unos videos para compartir, unos conceptos y algunas imágenes que queremos que nos ayuden a pensar un poco mejor estos temas, que lleguen a la mayor cantidad de gente, para que podamos contribuir un poco a cambiar estas posturas y a identificar cuando se están vulnerando hechos para las personas. Para empezar, les quiero mostrar este video que fue elaborado por el canal Encuentro. Ahí les voy a preparar el material. El mercado de trabajo que presenta, el trabajador varón, como si el trabajador fuera alguien neutral en términos de género y en otros términos, pero también sobre todo en de género. Bueno, hoy me parece que le empezamos a poner género, le empezamos a poner cuerpo. Entonces, temas como los cuidados, como la relación trabajo-familia, que es una agenda opaca, oculta, que en general no estaba presente, al estar más las mujeres en los sindicatos, empieza a estar más presente, empieza a estar más presente. Lo otro que sí pasa en el trabajo es que los lugares donde accedemos las mujeres son lugares que se les reconoce menor valor en el mercado. ¿Por qué vale más, por ejemplo, en la sociedad, hacer un auto que cuidar personas, un trabajo que es una enfermera? Si esos dos trabajos son fundamentales, incluso para el que haga el auto, que en algún momento esa enfermera lo cuide. Sin embargo, esa desigualdad social es una desigualdad que junto con la desigualdad de género hace a estas diferencias que tenemos las mujeres. Diferencias que tenemos las mujeres. Necesitamos que se aliente la formación y el acceso de las mujeres a sectores a donde estamos subrepresentadas. Estamos subrepresentadas. Por eso paramos, por eso lo decimos, queremos parar. Basta, basta de violencia, basta de desigualdad contra las mujeres, pero además mostrar el valor del trabajo de las mujeres. Un trabajo que genera riquezas y que esa riqueza la genera para las familias, para las comunidades e incluso para las naciones. Bueno, como acabamos de ver en el video introductorio, es muy importante visibilizar cómo el mercado laboral trata diferencialmente a las mujeres. Y Estela Díaz, de la Secretaría de Género de la CTA, lo mencionó en varios conceptos. Uno de ellos era el tema del cuidado. El tema del cuidado está relacionado con la división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tradicionalmente, como lo hemos visto o lo habrán visto ustedes en las materias anteriores, se le asigna a las mujeres las tareas que tienen que ver con lo reproductivo. El cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores. Se le relega al ámbito de lo privado. Así como hemos visto esto en relación con la violencia doméstica, en relación con el cuidado de la familia, lo vamos a ver también en el ámbito laboral. Se van a reproducir esos mismos roles, esos mismos estereotipos que hasta ahora hemos venido trabajando en identificarlos. Y cuya consecuencia inmediata es la generación de discriminaciones que terminan en vulneración de derechos específicos. Entonces, estas vulneraciones de derechos han sido trabajadas normativamente, que también lo vamos a ver ahora en un segundo, pero sobre todo han generado lo que conocemos como violencia laboral. La violencia laboral puede ocurrir contra trabajadores y trabajadoras, pero en el caso que nos asiste y en el que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un especial interés y una asignación desde el Estado, vamos a hablar qué sucede con la violencia laboral contra las mujeres, qué características tiene. Si hay una discriminación en toda la sociedad y en todas las esferas, naturalmente esto se va a ver reflejado en el tema del ámbito laboral. Vamos a ver en esta presentación que les he traído algunos conceptos como para arrancar. Un poco decirles que la violencia laboral es una de las principales fuentes de inequidad, discriminación, estigmatización y conflicto en el ambiente de trabajo. Las consecuencias del fenómeno trascienden el plano individual, organizacional y social, por lo que el abordaje de esta problemática configura un tema central desde la perspectiva de los derechos humanos, de allí su confluencia con las cuestiones de derecho laboral y de género. Acá podemos ver en este cuadro, no, en el cuadro que viene a continuación, les vamos a mostrar cómo este fenómeno genera consecuencias en el plano individual, en el plano organizacional y en lo social. Acá podemos ver en este cuadro cómo es en los trabajadores, cómo es en el lugar del trabajo y cómo es en la sociedad. Lo podemos ver, hemos escuchado alguna vez una situación cercana o quizás la hemos padecido, de la afectación en la salud psicofísica que atraviesa una persona que está pasando por una situación de violencia laboral. Cómo la afecta en su familia, cómo la afecta en su dinámica, en su subjetividad. Además, en el ambiente de trabajo, las empresas, estos son informes que se han realizado de empresas privadas, reportan una disminución en la productividad, el desaprovechamiento de las capacidades, pérdidas económicas y desprestigio social. Y obviamente entornos laborables que no son saludables desde lo humano. Y en la sociedad favorece la perpetuación, la consolidación de la discriminación y favorece también el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Nosotros tenemos datos, en Argentina hay una oficina específica del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo hoy, donde fueron atendidas 4.500 personas y de esas el 60% de las denuncias son de mujeres. Específicamente son situaciones de violencia psicológica y de violencia sexual, donde hay una diferencia muy marcada entre unos y otros. Hay una cuestión que también se resalta, que es el tema del embarazo, que es una de las principales razones que disparan la violencia dentro del ámbito laboral. Que es muy interesante, muy lamentable a su vez, pero donde muchas trabajadoras reportan que no tuvieron inconvenientes, hasta el reporte de su embarazo, donde empezaron a recibir los hostigamientos, donde vieron obstruidas sus posibilidades laborales y donde fueron en ocasiones despedidas. Es un tema que se pensaría que a estas alturas estaba superado y no es así, de acuerdo a los reportes estadísticos que nos traen. Acá tenemos específicamente los porcentajes. En el año 2018 hubo un 71% de casos reportados por mujeres, lo que refleja un aumento del 6% respecto al año anterior, recuerdo de las cifras del Observatorio de la Secretaría de Trabajo. Las violencias sexuales son denunciadas casi en su totalidad por mujeres, solo en 0,6% de los casos un varón denunció este tipo de violencia. Esto es muy importante porque hay muchos mitos en relación, donde creen que las personas muchas veces, que el hecho de que las mujeres estemos defendiendo los derechos, queramos decir que es lo mismo la violencia contra las mujeres, contra los varones, y la verdad que no es así. La violencia de género tiene sus razones, en que siempre estadísticamente la afectación de la violencia es particular para la mujer y en el ámbito laboral también se nota. Y este dato adicional, que es en el 84% de los casos, la violencia proviene de un superior jerárquico. Esto confirma lo que se plantea siempre en situaciones de violencia, de que es un abuso de poder, de una posición abusiva que genera esta afectación de derechos contra las trabajadoras. Es importante ampliar un poco los conceptos, y además de hablar de mujeres, reconocer y visibilizar que también la población LGTBI+, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables sufren también esta discriminación. Al tratarse de conductas de poder abusivas, por lo general se aprovechan de las personas que tienen estas vulnerabilidades, que tienen pocas posibilidades de manifestar su oposición a este abuso. Otros elementos culturales que también influyen, que tienen relación con la sociedad, como la lebofobia, la transfobia, el binarismo, modelos estéticos con cuerpos hegemónicos, el racismo, el clasismo, son factores que también contribuyen a esta violencia. Son las mismas discusiones que hemos venido teniendo en relación a la discriminación contra las mujeres, específicamente en el ambiente laboral. Antes de pasar al marco normativo, les quería mostrar otro video que habla un poco, y es continuación del anterior, del resumen sobre la violencia laboral contra las mujeres. Hay algo que se incorporó en la Argentina y que es muy importante a parte de la Ley Integral de Violencia, que incluye como la idea de violencia laboral... Cortamos acá para seguir. Empezar a decir lo del video para... Porque tendrás abierto abajo el otro... Esa era el de sospechaba. El segundo era que me preocupaba. El segundo... Ahora acá vamos a poner configuración de pantalla. Vamos a poner acá. Claro que salió primero. Sí, agarra el otro. Acá debe ir para un caso. Lanzamos acá. Vamos a ver un video desde esa parte. Ok. Entonces, ¿pero lo saco entonces de acá? ¿O está bien ahí se ven? No, está bien. ¿Ah, se ven las dos ahí? Sí. Genial, mejor. Buenísimo. ¿Arrancó? Sí. Bueno, vamos a ver a continuación una introducción al tema de violencia laboral y después vamos a analizar un poco cuáles son los marcos normativos que abarcan este tipo de violencia. Hay algo que se incorporó en la Argentina y que es muy importante a partir de la Ley Integral de Violencia que incluye, como la idea de violencia laboral, que incluye como la idea de violencia laboral también las diversas formas de discriminación hacia las mujeres. No dejar que se accedan a los puestos de mayor jerarquía, sufrir desigualdad laboral, sufrir discriminación, por ejemplo, por aspecto físico, alguna de las características típicas que son de las más denunciadas, cuando se ven las estadísticas de denuncias de violencia laboral, hay un dato que muestra cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Cerca del 80% de las denuncias son de mujeres. El 80% de las denuncias son de mujeres. Así que realmente hay una situación que vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras si lo comparamos por el nivel de denuncias que llegan frente a los trabajadores varones. Reducir la informalidad laboral es una clave porque es donde más presentes estamos las mujeres y nosotras hemos trabajado también toda una agenda que tiene que ver con los temas de la violencia, licencias por violencia de género, garantía de trabajo para las mujeres que sufren violencia, garantías de traslado y cómo poner dispositivos que favorezcan que no haya revictimización o incluso pérdida del trabajo como otro factor más de lo que afecta a las mujeres frente a la violencia. Algo lo hemos estado en contacto. Bueno, afortunadamente Argentina es un país que ha ratificado instrumentos internacionales de mucha importancia. El primero de ellos ya lo habrán escuchado quizás en las materias anteriores, pero se las recordamos que es la convención para eliminar todos los tipos de discriminación contra la mujer, es más conocida como la CEDAW, donde se visibilizan todas las esferas donde las mujeres pueden sufrir discriminaciones. La CEDAW fue muy importante, pertenece a un sistema de protección de derechos humanos y por lo tanto hay todo un mecanismo de reclamaciones ante vulneraciones. Belén do Pará es una convención por su parte que nace en el marco de la Organización de Estados Americanos y es muy importante porque es la primera que habla de violencia hacia las mujeres y trae una categorización muy importante y a partir de la cual se ha trabajado desde lo político, desde las políticas públicas y desde el activismo también de la sociedad en relación con los tipos y las modalidades de la violencia. Desde Belén do Pará los tipos y las modalidades adquirieron una característica y permitieron contribuir a la visibilización de este tipo de violencia desde donde se encontraba la violencia laboral. Otros marcos normativos por supuesto son la Constitución Nacional, donde se habla del derecho al trabajo, de la dignidad de la persona, que así también lo repite el Código Civil y Comercial, la Ley de Contrato de Trabajo, en el caso del empleo público los convenios colectivos respectivos, en el sector privado también. Les pongo una ley que es muy importante, que es la Ley de Identidad de Género, que son vulneraciones específicas contra la población LGBTIQ+, y otras normativas complementarias dependiendo de los sectores. Lo cierto es que la violencia laboral contra las mujeres implica la violación de derechos humanos y por tanto su defensa va a transversalizarse en distintas herramientas normativas de carácter internacional y nacional, ambas integrantes de las normas en Argentina. Recientemente se aprobó el convenio 190 de la OIT, esto en materia de los instrumentos internacionales, y nos pareció muy importante resaltarlo. Falta aún la ratificación de Argentina, pero sí es un mensaje desde la Organización Internacional del Trabajo, era una deuda histórica que no se hablara en términos de discriminación de género, se habían hecho como algunas menciones muy específicas, pero se reconocen fenómenos muy reconocidos y que en los últimos años afortunadamente han tomado un lugar en la agenda, que es el tema del acoso sexual, de la discriminación en las diferencias salariales, la brecha de género, las dificultades en el ascenso laboral, los techos de cristal, la informalidad de las mujeres, esto que mencionaba Estela Díaz en el video anterior, respecto a que la mayoría del trabajo informal es realizado por mujeres y el impacto de las tareas de cuidado en la forma de empleo que se elige al ser mujer, la exclusión inclusive del mercado laboral de la población trans, que no tiene acceso el 87%, no cuenta con acceso al mercado laboral, lo que es una cifra tenebrosa si la analizamos con detenimiento, y esto es reconocido en este convenio de 190 de la OIT, la afectación a la salud psicológica, física, sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social. Así que esperaremos la ratificación de Argentina, que seguramente saldrá en los próximos años, y celebramos obviamente la creación de esta nueva herramienta desde el derecho internacional. Bueno, en el momento de hablar de violencia laboral contra las mujeres tenemos como tres grandes categorías, la primera de ellas la hemos denominado conducta discriminatoria, la segunda el acoso o el hostigamiento psicológico, y la tercera, que quizás es una de las más reconocidas, es la del acoso sexual. Vamos a tratar con este material y en este momento de hacer un breve repaso sobre uno de ellas. La primera tiene que ver como con todas estas cuestiones que a grandes rasgos reflejan esta división sexual del trabajo. Tenemos el ejemplo clásico de cuando una mujer decide tener un hijo y ese embarazo cómo impacta en su carrera laboral. Si hay un cambio de trabajo, si hay un cambio de tareas, o qué sucede con esa mujer cuando se va y qué pasa cuando retorna a su trabajo, cómo se entiende desde la institución ese nuevo rol en la sociedad que tiene en la crianza de personas y cómo eso impacta en el trabajo. Lo que sucede habitualmente es que anticipadamente se considera que si una mujer está en edad reproductiva es más probable que se embarace, entonces se tiene en cuenta al momento de una entrevista. Esto es una conducta discriminatoria muy frecuente. La mayoría de las mujeres que hemos estado en una entrevista de trabajo hemos tenido que pasar por este momento. A todas luces es un prejuicio de una decisión que no se está evaluando la persona que se está entrevistando, sino que se está aplicando un estereotipo discriminatorio. El techo de cristal es un fenómeno relacionado con el ascenso de las mujeres, donde dicen que las mujeres desarrollan una carrera profesional y a partir de determinado momento no ascienden más de ese nivel, en parte por las obligaciones o tareas de cuidado de los hijos, de personas mayores y en parte por todas estas dinámicas al interior de las instituciones, de las organizaciones, donde el acceso a los puestos de poder están reservados en la mayoría de los casos por los varones. Eso está comprobado estadísticamente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay ciertas empresas que son la excepción, que se evalúa la excepción por el tipo de trabajo que realicen, que son tareas donde las mujeres tienen una participación mayoritaria, o porque efectivamente las empresas han tomado la decisión de generar políticas de género integrales, o sea, no solamente de atención a la violencia, sino de transversalización de la mirada de género en sus instituciones u organizaciones. La estereotipación de las tareas asignadas es un poco esta división, ¿no? Las mujeres se encargan de lo que tiene que ver con el cuidado, la atención, el tradicional secretariado, que la tarea de secretaria, ¿por qué la tiene que desempeñar una mujer? Hoy en día hay algunos espacios donde se hablan de asistentes, que la pueden desempeñar sin diferencias, sin discriminación en varones y mujeres, pero sigue habiendo unos roles muy marcados. ¿Qué hacemos en estos casos? Analizar cuándo esa estereotipación esté vinculada o genera en una situación de violencia y de discriminación de una persona, en este caso las mujeres. Después tenemos por otro lado el acoso-hostigamiento psicológico, vale la pena notar que muchas de estas violencias van a tener elementos comunes, los varones también sufren violencia laboral, digo porque también están sujetos a una cuestión de asimetría, de poder, en el momento de una vinculación laboral, pero recuerden que siempre estamos hablando de la doble vulneración que sufren las mujeres al contar con la... esa asimetría de poder laboral, más la asimetría de género que existe a lo largo y ancho de toda la sociedad. El maltrato psicológico está enmarcado en la cultura donde lo femenino o feminizado se subordina a lo masculino. Hay un dato que es muy importante de la Oficina de Violencia Laboral, que indica que 34% de las personas que consultaron con la oficina necesitaron algún tratamiento psicológico o psiquiátrico para lidiar con el daño de la violencia. Estas cifras permiten ver el daño concreto en la vida de una persona. Pero muchas veces se subestima, se dice, bueno, no era para tanto, y hay que ver de qué manera cambió la dinámica de una persona y, por tanto, de su grupo familiar. Entonces, el impacto de la violencia laboral es un tema que nos atañe a todos. Afecta el ambiente laboral, afecta a una familia, afecta a la sociedad, y puede contribuir a perpetuar estas otras violencias que se extienden hacia lo doméstico, hacia lo social, hacia lo educativo, a lo escolar. Después tenemos la tercera conducta, que es la del acoso sexual, que es una forma de discriminación muy específica, porque está basada en el sexo, en el género, que afecta en forma desproporcionada a la mujer. Vale la pena aclarar que es una violación de la libertad sexual de una persona, que muchas veces puede llegar a cometerse un delito en muchas situaciones de acoso sexual. ¿En qué consiste? Consisten proposiciones, tocamientos, acercamientos, o invitaciones no deseadas o rechazadas de naturaleza sexual que pueden provenir de un superior o de un compañero de trabajo que influyen de manera directa en las posibilidades de empleo, en las condiciones o el ambiente laboral, y que producen también efectos psicológicos en quienes los padecen. El acoso sexual es, al igual que las demás violencias, un abuso de poder que es habilitado por un sentido común opresor y patriarcal que utiliza la sexualidad como herramienta de sometimiento. Hay un concepto que nos pareció útil trabajar en este momento, que es el de la cultura de la violación, que son todas aquellas creencias que aceptan, normalizan, justifican la violencia sexual. Les pongo un ejemplo, cuando se dice, bueno, le pasa lo que le pasa porque se viste de determinada manera, o fulanita siempre se queda hasta tarde, no debería quedarse hasta tarde, lo que da cuenta de un discurso disciplinante, discriminatorio, y que le asigna a la mujer un lugar y un mandato específico. Al salirse de ese mandato no puede ser protegida, de acuerdo a estas personas o a estos discursos, frente a la vulneración de sus derechos. Entonces, es muy importante saber, identificar en qué momento nosotros contribuimos desde nuestros entornos de trabajo a esta cultura de la violación. Entonces, cuando una persona manifiesta algún tipo de acoso o necesitar el apoyo, es muy importante creer, saber que la persona que sufre estas situaciones tiene unas características particulares para hablar, para no hablar, tiene una dependencia laboral, y se encuentra en una situación muchas veces de sin salida que puede configurar también otro tipo de violencia, que es la violencia económica, donde es muy importante la contención, la orientación y la información que se le pueda dar, tanto desde los organismos, las instituciones, como el acompañamiento humano de los entornos laborales, como compañeros, como compañeras de trabajo. Acá tenemos un gráfico de pictoline.com, donde les resume un poco lo que es, de una manera un poco más atractiva, la cultura de la violación. Una de las primeras características es que se culpa a la víctima. La cultura de la violación siempre dice, en vez de fijarse en la conducta de quien comete o lleva adelante la violencia, se dirige la mirada hacia la persona que la está padeciendo. Este es el ejemplo, porque te vistes así, estaba borracha, seguro andaba sola. Se trivializan las agresiones sexuales. Cuando le dice, no era para tanto, o eso fue simplemente un beso, es un saludo, acá se estila así. Se tolera el acoso cuando se hace la vista gorda, cuando se sabe que hay un compañero, un director que trata de determinada manera a las compañeras. Estos perfiles, por lo general, repiten sus comportamientos y la gente hace caso mismo. Obviamente se analizan ahí las lógicas institucionales que funcionan. Se define lo masculino como sexo fuerte y lo femenino como sexo débil. Es una dicotomía en la sexualidad, donde se relaciona lo masculino con la actividad, con lo avanzar, mientras que lo femenino debe ser pasivo. En el momento en que se invierten esos roles, cuando la mujer decide tomar una sexualidad activa, hay un disciplinamiento, hay una respuesta de la sociedad en contra de esa actitud autónoma de la mujer. Se asume que los hombres no sufren también de violaciones. Lo que quiere decir es que se trivializa todo el tiempo esta cuestión de cómo lo sufren las mujeres, cuando todas las estadísticas, diferencialmente, están las mujeres como víctimas. En los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, también hay una proporción de varones importantes. Pero lo importante, nunca supera más del 30%, pero además es quién comete los abusos sexuales. Y siempre son varones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se tiende como a crear el mito de la falsa igualdad. Y la verdad es que los movimientos de mujeres, las políticas públicas de género, tienen suficientemente recorrido, estadísticas, reconocimiento y situaciones, para dar cuenta de lo estructural que es esta asimetría de violencias. Se rechaza tomar las acusaciones de violación en serio, se les enseña a las mujeres a evitar ser violadas, por eso también se dice, no es que las mujeres tenemos que tomar medidas para no sufrir una violación. Es que el Estado, la sociedad, debe proveer espacios seguros para el tránsito de las mujeres. Entonces, siempre se manda un mensaje de, es, la educación es para los varones. Enseñar a los varones a no violar y no a las mujeres a no ser violadas, lo podríamos poner en términos un poco más amplios. Enseñar a los varones al respeto, a la autonomía sexual, al derecho de las personas a conservar su dignidad y, sobre todo, a la cultura del consentimiento, a entender cuando una persona quiere o no quiere algo, cuando desea o no desea algo, y cuando está en condiciones de emitir ese consentimiento. En la violencia laboral encontramos que muchas veces es muy difícil negarse a una solicitud de un superior jerárquico. Por ejemplo, si le dicen, quédate hasta más tarde trabajando en la oficina, uno se va a quedar trabajando hasta más tarde, porque naturalmente hay una orden de un superior jerárquico, aunque uno sospeche que las intenciones puedan ser otras. Esto es muy importante entenderlo, en lo que se llama perspectiva de género, cuando se analiza una situación. Si objetivamente decimos, no, se quedó a esta persona hasta las 8 de la noche, ¿qué hacía ahí? Vamos a hacer exactamente lo que dice este gráfico, sin analizar cuál es la simetría de poder existente en esta situación que habilite la violencia laboral. Este tuit, siempre se los traigo, que es una estética con la que estamos un poco más relacionados, a partir de las redes sociales, cuando se empieza a hablar de por qué la violaron, y dice, bueno, fue el alcohol, fue la ropa, fue la fiesta, fueron las calles solitarias, y se pone como un gran 100% en la torta que fueron los violadores. Como diciendo, hay que fijar la mirada en el agresor y no en la víctima. Pero aún así hay que fijar la mirada en las cuestiones estructurales, no solo porque si no lo dejamos en una discusión de lo individual, cuando esto es una cuestión que está validada continuamente por la sociedad. Un violador no es una persona, no es un monstruo extraño, es una persona que trabaja entre nosotros, es un familiar, es un amigo, simplemente está validado por un sistema patriarcal que refuerza estas formas de masculinidades hegemónicas, heterosexuales, que buscan mantenerse siempre en el poder a través de la subestimación y el maltrato del cuerpo de los otros. Bueno, esto es un poco preguntarles qué les parecía esta campaña, esta campaña es chilena, que resalta un poco a través de carteles en la vía pública lo que les comentaba, tú te lo buscas porque vas provocando, eso es violencia sexual, que intentes abusar de una chica que ha bebido es violencia sexual, empezar a estas conductas, ponerles nombre, ponerles nombre, identificarlas, saber cuándo de alguna u otra manera contribuimos o participamos de la reproducción de estos discursos tan perjudiciales y poder ponerles un coto. La pregunta que les invito a través de la presentación y de esta charla es ¿Pueden identificar en su vida laboral episodios de justificación y normalización de la violencia sexual contra niñas, mujeres, trans, personas con capacidad, entre otros? Bueno, quédense pensando y fíjense de qué manera pueden contribuir desde sus propios lugares. La violencia laboral se puede prevenir, los organismos y las instituciones deben estar muy interesados en trabajar estos temas, sino fíjense que las personas afectadas o las víctimas terminan encontrando otros caminos de denuncia, por eso están las denuncias públicas en los medios, ha sucedido en colegios, ha sucedido en empresas, las redes sociales han habilitado una herramienta más donde las personas se encuentran, donde las mujeres han podido colectivamente identificar estas afectaciones de sus derechos. De hecho, a veces hay blogs donde denunciaron a un agresor sexual y luego se sumaron varios testimonios, que luego jurídicamente eso contribuyó probatoriamente a la condena reciente de un agresor sexual, que es una sentencia muy, muy reciente de la semana pasada acá en Argentina. Entonces, es muy importante habilitar estos espacios. Debemos educar para respetar la autonomía personal y sexual de las otras personas, desde nuestros espacios familiares, escolares, laborales. Tenemos que prepararnos también para saber cómo lidiar, cómo atender a una persona que esté pasando por esta situación. Y recuerden que los empleadores de las empresas, de los organismos, tienen una obligación especial de atender estas vulneraciones de derechos. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, tenemos una herramienta que es la guía para la prevención e intervención de situación de violencia contra las mujeres en las organizaciones. Esta guía se puede descargar desde la página web del INAM, o si googlean ese título, se descarga automáticamente el PDF. Y acá les recomendamos uno específico del Ministerio de Trabajo sobre Concientización y Prevención de la Violencia Laboral en las Organizaciones Empresariales. Recuerden siempre que cuentan con la línea 144 del Instituto Nacional de las Mujeres, que funciona las 24 horas gratuitamente en todo el territorio nacional, y que puedan realizar denuncias y consultas también en la Oficina de Desafortunadamente sobre Violencia Laboral de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así que eso es a grandes rasgos. Hay mucha información. Todos los días las personas especializadas, expertas, se están dando cuenta que es necesario nutrir y prestar atención a esta intersección de género y trabajo. Y desde el INAM nos comprometemos a seguir y acompañar este libro. Así que ha sido un placer. Y nos vemos pronto.